Sí, así es, ¿no? La próxima semana se avizora, bueno, una semana que puede llegar a ser clave en cuanto a negociaciones, el tema paritario, por supuesto, para los docentes, pero principalmente por medida de fuerza. Medida de fuerza que a nivel nacional se va a estar desarrollando una, que va a ser el próximo lunes, pero atención porque para las escuelas públicas de la ciudad de Rosario no va a tener ningún tipo de moción, ¿no? Esa medida de fuerza que se va a estar realizando ese próximo lunes. Por eso vamos a hablar con Juan Pablo Casielo, que estamos aquí en Anzafe, para... Bueno, primero tratar de aclarar este panorama, Juan Pablo, ¿no? Porque me imagino que hay muchas dudas en cuanto a los docentes, en cuanto a las familias, con lo que podemos decir es que el lunes, por lo menos en las escuelas públicas, hay clases. Así es, es una definición de los gremios docentes de la CGT, entre las que está el SADOP, y por eso impacta en las escuelas privadas, pero la Anzafe fue una parte de la CETERA, la CETERA no es parte de esta medida de fuerza, así lo decidió, y entonces las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe y en general de buena parte del país no vamos a ser parte de la medida de fuerza de este día lunes. Hay, en todo caso, una jornada de lucha definida para la CETERA, que en principio, por lo que dicen, sería el día jueves. Juan Pablo, ¿cómo continúan las negociaciones? Sabemos que a partir de la próxima semana también hay una medida de fuerza que ya estaba estipulada de 48 horas. ¿Cómo será esta semana que se avisa? Sí, tenemos definidas otras 48 horas para esta semana que viene. Lamentablemente no se le puso fecha, nosotros lo venimos reclamando, es un reclamo de las compañeras, se votaron dos semanas de 48 horas y se posterga un poquito esta definición de cuándo se harían. En principio lo que tenemos es una reunión en Santa Fe el lunes a las 14 y ahí se le pondría fecha a las 48 horas de paro que tenemos votado y también para nosotros, y es un reclamo muy fuerte de las compañeras, la definición de ser parte del paro nacional de mujeres previsto para el día 8 de marzo, que es el viernes. O sea que esta medida de fuerza podría impactar miércoles, jueves, y bueno, y el viernes también el día de la mañana. Podría ser así, seguramente eso lo vamos a estar resolviendo, recién insisto, el lunes por la tarde. Juan Pablo, ¿qué pasa si la provincia convoca también al diálogo, convoca a las paritarias? ¿Cómo van a manejar esas acciones? Mira, la medida de fuerza está votada, yo creo que el gobierno, si tenía voluntad de discutir desde el miércoles, si no quería sentarse los días de paro, desde el miércoles se podría estar sentando, no se ve de parte del gobierno una voluntad de avanzar en el diálogo, no se ve lamentablemente, más allá de algunas declaraciones, así medios generales, lo que se ve y al contrario, lo que cobramos hoy, hay mucho enojo, la verdad que el cobro de los salarios de hoy aumentó el malestar, porque se retiraron los fondos nacionales, por primera vez después de 25 años, no se cobró el incentivo docente, el adicional que tenemos por conectividad, y el gobierno sigue sin cumplir la paritaria 2023. Entonces, me parece que el escenario, la verdad que es muy complejo, y la verdad que de nuestra parte, después de la contundencia, la medida de fuerza de lunes y martes, creemos que hay que avanzar en ese camino, ojalá que el gobierno cambie de actitud, nosotros lo decimos, Pujaro tiene la llave para resolver el conflicto, que tiene que ver con cerrar como corresponde la paritaria 2023, y pensar una oferta para el 2024 que vaya en línea con una inflación que no para. Bueno, eso es lo que no está pasando, creemos que por ahí es la solución del conflicto, creemos que también en este momento, frente a la actitud del gobierno, lo que corresponde es ponerle fecha a los días de paro votados. Juan Pablo, recién hablabas del fondo de incentivo docente, ¿van a hablar en la paritaria para que la provincia sea a cargo de ese retiro que hizo Nación? Puede ser, hay que pensar el monto global, hay que insistir al gobierno nacional que lo restituya, no es que el gobierno nacional, por decisión de su presidente, lo puede retirar, no hay leyes que avalan esos fondos, así que hay que hacerlo respetar, incluso hay que actualizarlos, para eso tenemos que hacer un reclamo muy fuerte. Hoy que se abren las sesiones nacionales y que va a estar el discurso del presidente, me parece que va a haber un reclamo en una cantidad de lugares del país, y nosotros como Anzafer Rosario vamos a estar pidiendo que se restituyan esos fondos nacionales. Y después, bueno, junto con eso hay que ver, insisto, cómo se arma el paquete de la propuesta de conjunto que tiene que hacer la provincia, que insisto, tiene los fondos, hay que reconstruir y hay que recuperar el salario docente, atacado en la Nación por los fondos que retiran y atacado por una inflación que no para. Juan Pablo, para pasar el limpio entonces, desde el petitorio también que tienes de Danzafe, ¿qué tiene que pasar para que se destraba este conflicto? Mira, en principio nosotros decíamos tres cosas. La primera, apostar a la restitución de los fondos nacionales. La segunda, que el gobierno provincial cumpla con la paritaria 2023, todavía no lo ha cumplido, insiste en no cumplirlo. Y la tercera, que haya una propuesta del gobierno provincial que vaya en línea con la inflación. Por fuera de la paritaria 2023, lo que nosotros tenemos es una inflación que con los datos que tenemos, con el 21% que tuvimos de marzo, el 15% que se habla del febrero, un 15% que se habla para marzo, estamos hablando de un trimestre que acumula tranquilamente un 50% de inflación o más. Pensar en sostener el salario docente es, una vez cerrada la paritaria 2023, pensar en un aumento que se acerque a estos porcentajes. ¿Cuánto falta para cerrar la paritaria 2023? ¿Y si hay algún tipo de propuesta que se espera también para esta semana? Mira, la paritaria 2023 es muy clara. Nosotros tenemos que cobrar con el salario de enero un 36% de aumento, que era empatarle a la inflación de noviembre y de diciembre. O sea, la empatábamos muy tarde. Eso, que no era más que correr dos meses tarde a la inflación, es lo que el gobierno provincial no quiere reconocer. Entonces nos está debiendo plata del salario de enero, nos debe plata del salario de febrero, y tenemos que empezar a discutir 2024. El lunes entonces va a haber una asamblea, ¿no? Donde se va a estar por lo menos decidiendo cuándo se efectúa esa medida de fuerza dispuesta. Sí, en realidad es una reunión de la Comisión Directiva Provincial con los 19 representantes de los departamentos, simplemente para eso, para definir de una vez por todas la fecha al paro votado. Las posibilidades podrían ser martes, miércoles, miércoles, jueves, y se suma también el día viernes, digamos, con el día viernes. Sí, no veo, la verdad, en principio adelanto una opinión, está resolviendo el lunes a la tarde un paro para el martes, no parece la mejor solución, yo veo más que esta idea de miércoles y jueves. Bien, miércoles y jueves, entonces, a estar atentos. Lo cierto es que el lunes hay clases, que esto es importante para que lo sepan también las familias por este... Así es, en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe, el lunes es actividad normal. Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes. Bueno, Juan Pablo Casielo, para contar y describir también cuál es la situación hasta el momento, recordar esto que bien mencionaba, a partir del próximo lunes, el lunes va a haber clases en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe, después, justamente, durante la tarde se va a deliberar cuando se va a desarrollar esa medida de fuerza dispuesta por las próximas 48 horas, que lo bien, lo decía también, ¿no? Juan Pablo, me parece que la realidad podría llegar a ser que se efectúe miércoles y jueves, ¿no? Sumado también al día viernes, que es el día de la mujer y que tampoco va a haber actividades en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe.